Bien, cuatro y veinte de la tarde, vamos a continuar con la audiencia fiscal, ¿podemos continuar ya? Sí, señor magistrado. ¿Me pasa técnica, doctor Barriga? Bien, adelante. Gracias, señor magistrado. El día de ayer, esta fiscalía habría desarrollado y expuesto ante su judicatura el elemento número uno que corresponde a la primera delación del aspirante colaborador eficaz con identidad de velada, Francisco Iván Ciucho Neira. Y, señor magistrado, en el marco de la primera delación, ha acreditado dos importantes situaciones. En principio, la relación de cliente abogado que habría sostenido Francisco Iván Ciucho Neira como gerente de la empresa Cuánticos y con el abogado Mateo Castañeda Segovia desde junio del dos mil veintidós. También, señor magistrado, se habría acreditado que con fecha veinte de mayo del dos mil veinticuatro, el señor Francisco Iván Ciucho Neira, a partir de una llamada telefónica que le habría realizado el abogado Rommel Macedo, a las doce y treinta horas aproximadamente, se habría apersonado a la oficina del investigado Mateo Castañeda Segovia, donde se habría reunido con este investigado, en el cual, señor magistrado, Mateo Castañeda Segovia le propuso una buena y una mala noticia. La buena noticia era que había conocido, en el marco de sus diligencias de investigación preliminar, al fiscal a cargo de su caso de lavado de activos, siendo el fiscal Gustavo Gutiérrez Misma, quien, según lo que dijo el aspirante colaborador eficaz, Mateo Castañeda Segovia, le refirió que ambos eran mazones y que lograría resultados favorables para su caso de lavado de activos, pero para ello tenía que firmar un documento, siendo un recibo donde dejaba constancia hechos presuntamente falsos, específicamente que con fecha 7 de mayo del 2024, Francisco Iván Ciucho Neira le habría entregado a Mateo Castañeda Segovia el monto de 15 mil soles por concepto de estos honorarios profesionales. Y también le dijo que en mérito a este recibo tenía que buscar dentro de su historial bancario algún monto que pueda justificar de parte de Francisco Iván Ciucho Neira el retiro de esta suma de 15 mil soles. Con ello, señor magistrado, vamos a partir de este preámbulo de lo que habría sido la fundamentación del elemento número uno, nos dirigimos al elemento dos, señor magistrado, que se ubica a folios 27 mil 958 a 27 mil 976. Aquí, señor magistrado, en el marco del procedimiento de corroboración del aspirante colaborador eficaz, Francisco Iván Ciucho Neira, se han realizado diferentes actos de investigación, señor magistrado, específicamente actos de corroboración. Y vamos a advertir, señor magistrado, si de acuerdo a lo que nos indica el acuerdo plenario 1 guión 2019, fundamento jurídico 32, si es que esta delación del aspirante colaborador eficaz en el marco de este requerimiento de prisión preventiva, tiene o no una atendibilidad extrínseca. Esto es, con otros actos de corroboración externos que vayan en el mismo sentido de la delación del aspirante colaborador eficaz. Y, señor magistrado, nos encontramos, en principio, con la fuente de esta documentación proporcionada por Francisco Iván Ciucho Neira, específicamente en el mismo elemento dos, esta vez a folios 27 mil 972, corresponde a un acta voluntaria de visualización de información contenida en el equipo celular del aspirante colaborador eficaz, Francisco Iván Ciucho Neira, con fecha 1 de junio de 2024. Conforme usted podrá ver, señor magistrado, a folios 27 mil 974 a 27 mil 976, se habrían capturado diferentes imágenes del teléfono celular del aspirante a colaborador eficaz, Francisco Ciucho Neira, que habrían sido también, señor magistrado, descargadas con el respectivo código hash, que establece la fecha en la cual esta imagen habría sido creada, es decir, capturada, señor magistrado. Y para ello, dentro de estas fotografías, señor magistrado, dentro de estas imágenes capturadas del teléfono celular del aspirante colaborador eficaz, se tiene la primera imagen, señor magistrado, que va a corroborar la declaración de Francisco Iván Ciucho Neira, el folio 27 mil 976, perdón, 27 mil 960, encontrándonos con el contacto del doctor Rommel, abogado, con el número que ahí aparece, señor magistrado, y que corresponde a uno de los abogados del estudio Castañeda y Menacho SAC. Abogado, señor magistrado, que de acuerdo al elemento número uno, que es la declaración del aspirante colaborador eficaz, el abogado Rommel Macedo lo habría llamado a Francisco Iván Ciucho Neira, lo habría llamado a las 12 y 30 de la tarde, el 20 de mayo del 2024, para que se acerque a la oficina de Mateo Castañeda. Esto, señor magistrado, la llamada de Francisco Iván Ciucho Neira al abogado Rommel Macedo se había producido en el sentido de que Francisco Ciucho Neira primero le había mandado mensajes a Mateo Castañeda y al ver que no contestaba, se comunicó con Rommel Macedo. Bien, señor magistrado, vamos a ver si en efecto existe o no una llamada del día 20 de mayo del 2024, llamada, señor magistrado, como antecedente, en el cual Rommel Macedo le dice que vaya inmediatamente a la oficina del abogado Mateo Castañeda Segovia y en esa reunión, señor magistrado, se habría firmado este documento de contenido de hechos presuntamente falsos. Aquí advertimos, señor magistrado, lo que ya el aspirante colaborador eficaz ha indicado, efectivamente, una llamada por WhatsApp con fecha 20 de mayo del 2024 a las 12 y 21 horas de la tarde, es decir, al mediodía, de 20 segundos de duración, señor magistrado. Aquí en esta llamada, Rommel Macedo le habría indicado que vaya inmediatamente a la oficina del abogado Mateo Castañeda Segovia, ubicado en Girón Independencia 106, específicamente en la oficina 702, señor magistrado. Y vamos a ver los siguientes folios, señor magistrado. Se advierte en este folio 27.962, que pertenece al mismo elemento número 2, 962. Aquí, señor magistrado, el aspirante colaborador eficaz ha puesto a conocimiento de la fiscalía, su usuario en Gmail, con el usuario Iván Siucho. Y esto es importante, señor magistrado, porque a continuación nos ha expuesto las rutas que el GPS habría registrado en el marco de dos días importantes, señor magistrado. El 7 de mayo del 2024, en la cual, según el investigado Mateo Castañeda Segovia, habría sido el día en el que habría recibido estos 15.000 soles por parte de Francisco Iván Siucho Neira. Y como segundo día importante, señor magistrado, el día 20 de mayo del 2024. Vamos a advertir, señor magistrado, las rutas en el folio 27.963, las rutas que habría realizado el señor Francisco Iván Siucho Neira, y que habrían sido registrados por este aplicativo de Google Maps en el teléfono celular del investigado Siucho Neira. Y para ello, señor magistrado, el detalle lo encontramos en el folio 27.964. Fecha importante, señor magistrado, 7 de mayo del 2024. Fecha en la cual, según el recibo de contenido presuntamente falso, Siucho Neira le habría entregado los 15.000 soles por concepto de honorarios profesionales a Mateo Castañeda Segovia. Y más importante, señor magistrado, porque la propia defensa, a través del elemento número 19, que ya lo hemos expuesto, habría mencionado que la fecha en la cual se firmó el recibo en la oficina del investigado Mateo Castañeda Segovia fue el 7 de mayo del 2024. Vamos a advertir, señor magistrado, que ninguna de estas rutas marca que el aspirante colaborador eficaz y hoy también investigado, Francisco Iván Siucho Neira, ha estado el 7 de mayo del 2024 en la oficina de Mateo Castañeda Segovia. Así, por ejemplo, señor magistrado, aparece en estas rutas en la dirección Las Cantutas 837, cercado de Surco, a las 6 y 10 de la mañana. Luego, en el centro comercial La Alborada, estuvo el aspirante colaborador eficaz a las 8 y 32 de la mañana. Posteriormente, hay un desplazamiento en automóvil y advertimos que en esa misma fecha, 7 de mayo del 2024, de 8 y 41 de la mañana a 8 y 46, estuvo en Plaza Bea, Valle Hermoso. Luego, en Las Cantutas 837, a las 10 y 40, en Cuánticos Servicios Integrados SAC, a las 10 y 58 am. También, en la Avenida Primavera 1722, estuvo a las 12 y 31 del mediodía, a las 2 de la tarde y 15 minutos. También, de 2 y 21 de la tarde a 5 y 49 de la tarde, estuvo en Las Laderas Santiago de Surco. De la misma forma, en Las Cantutas 837, estuvo de 6 y 8 de la tarde a 8 y cuarto de la noche. Y, finalmente, en Las Cantutas 837, se mantuvo hasta las 9 y 8 de la noche en Santiago de Surco. Esto es, señor magistrado, todas estas direcciones apuntan a lugares diferentes a la oficina del investigado Mateo Castañeda Segovia, específicamente en el estudio Castañeda y Menacho SAC. Vamos a advertir, señor magistrado, y con este elemento se acredita, que el 7 de mayo de 2024, fecha en la cual, supuestamente, se habría firmado este recibo, en las oficinas de Mateo Castañeda Segovia, el investigado y hoy aspirante colaborador eficaz, Francisco Iván Ciuchoneira, no estuvo en este estudio jurídico. No estuvo en la oficina personal del abogado Mateo Castañeda Segovia. Además, señor magistrado, vamos a advertir en el folio 27969 del mismo elemento número 2, las rutas que habría tenido el investigado y hoy aspirante colaborador eficaz, Francisco Iván Ciuchoneira, el día 20 de mayo de 2024, fecha en la cual, señor magistrado, muy importante, este aspirante colaborador eficaz, habría indicado que esta era la fecha real en la cual se firmó ese recibo. Pero, niega rotundamente que le haya entregado la suma de 15 mil soles a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, como lo ha pretendido hacer ver el investigado con este recibo del 7 de mayo del 2024. Así, señor magistrado, en el folio 27970, advertimos una hora y ubicación importante, señor magistrado. A la 1 y 17 de la tarde, aparece como registro en calle Independencia 106 Miraflores. Esta es la dirección, señor magistrado, en la cual daría cuenta que a la 1 y 17 de la tarde, estuvo el investigado Francisco Iván Ciuchoneira en las oficinas de Mateo Castañeda Segovia. Y, muy importante, señor magistrado, el aspirante colaborador eficaz, ha señalado en el elemento 1, que es su delación, que ni bien recibe la comunicación del abogado Rommel Macedo, a las 12 y 30 de la tarde aproximadamente, el abogado le indica que se dirige inmediatamente a la oficina de Mateo Castañeda Segovia, porque él quería hablar con Ciuchoneira. Ante lo cual, señor magistrado, Ciuchoneira ha indicado que se dirige inmediatamente a esta oficina, por lo que se condice que antes de tener como registro en calle Independencia 106, aparece un desplazamiento, señor magistrado, en automóvil, desde las 12 y 38 de la tarde a la 1 y 17 de la tarde. Coincidiendo, señor magistrado, en el desplazamiento que habría tenido Francisco Iván Ciuchoneira desde que recibe la llamada del abogado Rommel Macedo hasta que llega a las instalaciones de la oficina de Mateo Castañeda Segovia. Esto, señor magistrado, acredita dos importantes situaciones. En principio, corrobora lo que ha indicado el aspirante colaborador eficaz, que no estuvo el 7 de mayo del 2024 en la oficina de Mateo Castañeda, ubicado en calle Independencia 106. Y acredita también, señor magistrado, que el día que realmente estuvo en la oficina de Castañeda Segovia fue el 20 de mayo del 2024, fecha en la cual Mateo Castañeda le dice que como noticia mala tenía que firmar este recibo donde daba cuenta que le entregaba a Ciuchoneira el monto de 15.000 soles. Asimismo, señor magistrado, nos dirigimos al elemento número 3 que obra a folios 27.977 a 27.980. Con este elemento, señor magistrado, que es un acta de vinculación de número telefónico, esto acredita que el número que estaba registrado en los contactos de Francisco Ciuchoneira como Rommel abogado corresponde al abogado Rommel Macedo con el número 995555377. Además, señor magistrado, advertimos pues que de acuerdo a la información que arroja el aplicativo Plin, y esto lo advertimos del folio 27.980, el número está registrado a nombre de Rommel Macedo Garnica, que es uno de los abogados del estudio Castañeda Menacho Sá, quien le habría llamado a Francisco Iván Ciuchoneira para que se traslade a la oficina de Mateo Castañeda con fecha 20 de mayo del 2024. Además, señor magistrado, nos ubicamos en... Nos ubicamos, señor magistrado, en el folio número... Perdón, en el elemento número 4. Y aquí, señor magistrado, nuevamente tiene este elemento como fuente el acta voluntaria de visualización de información contenida en el equipo celular del aspirante colaborador eficaz Francisco Ciuchoneira, de fecha 3 de junio del 2024. Conforme podemos advertir, señor magistrado, en el folio 27.995 a 27.996, cada una de las capturas de pantalla que habría sido efectuado del celular de Francisco Iván Ciuchoneira tiene un registro y una codificación hash. Y muy importante, señor magistrado, porque a propósito de estas imágenes, el aspirante colaborador eficaz ha precisado expresamente en el folio 27.995 que el 7 de mayo del 2024 se comunicó telefónicamente con el abogado Mateo Castañeda Segovia, pero no se reunió con él. Asimismo, refiere que el 20 de mayo del 2024 se intentó comunicar telefónicamente con el referido abogado, pero no obtuvo respuesta. Es por ello que luego se comunicó telefónicamente con el abogado Rommel Macedo, de su mismo estudio jurídico, quien lo situó a su oficina para ese mismo día, donde luego firmó el documento solicitado por el abogado Mateo Castañeda Segovia, tal como lo ha declarado. Y, señor magistrado, vamos a advertir a partir del folio 27.981 de este elemento 4, en efecto, el contacto del abogado Mateo Castañeda Segovia con el número que aparece en este folio que termina en 743. Asimismo, señor magistrado, en el siguiente folio 27.982, vamos a advertir que entre ambas personas, Francisco Iván Suchoneira y Mateo Castañeda Segovia, existía una comunicación en relación a esta investigación que seguía en la carpeta ante la Fiscalía de Lavado de Activos y por el cual se sostendría esta relación de cliente-abogado, advirtiéndose cédulas de notificación que habrían sido enviadas por el abogado Castañeda Segovia en el marco de estas coordinaciones en la defensa que ejercía a favor de Francisco Iván Suchoneira y sus familiares. Asimismo, señor magistrado, en el folio 27.990 de este elemento 4, se va a advertir que... 990 del elemento 4, señor magistrado. Se va a advertir que, en efecto, conforme lo ha dicho el aspirante colaborador eficaz, antes de llamar al abogado Rommel Macedo, llamó primero a Mateo Castañeda Segovia, no teniendo respuesta en la llamada, advirtiéndose la fecha 20 de mayo del 2024 a las 12 y 20 de la tarde. Y, importante, señor magistrado, porque esta es la línea telefónica que habría sido incautada en el marco del allanamiento al investigado Mateo Castañeda Segovia. Y se advierte, señor magistrado, que existía ya una habilitación de este aplicativo WhatsApp, de esta línea telefónica, para el 20 de mayo, señor magistrado. ¿Esto qué quiere decir? Que días después de la libertad del señor Mateo Castañeda Segovia, con la revocatoria de la medida de detención preliminar, ya habría recuperado la línea telefónica que se habría incautado, señor magistrado, con fecha 10 de mayo del 2024. Siendo, nuevamente, la misma línea telefónica respecto del teléfono celular que se le habría incautado al investigado Castañeda Segovia. Y, también, señor magistrado, vamos a advertir en el folio 27.991 cómo aparece una llamada entrante con fe que indica día viernes, no obstante, de acuerdo a la fecha en la cual se habrían realizado estas capturas, corresponde al viernes 31 de mayo del 2024. Y, a partir de este número 442, es otra línea telefónica que habría sido, o que está a titularidad del investigado Mateo Castañeda Segovia. Esta es una línea telefónica nueva, señor magistrado. Y, con esta línea telefónica, también, el investigado Castañeda Segovia, con fecha 31 de mayo del 2024, habría llamado a Francisco Iván Ciuchoneira. Asimismo, señor magistrado, vamos a advertir en el siguiente folio 27.992 que, en efecto, la información que arroja este número 99372442, la línea que está a titularidad de Mateo Castañeda Segovia, registra una llamada como llamada entrante para Francisco Iván Ciuchoneira con fecha 31 de mayo del 2024 a las 11 de la mañana de duración de 56 segundos. Y esto, señor magistrado, se condice en el sentido de que a partir del elemento 1 que recoge la primera declaración del aspirante colaborador eficaz, en esta fecha, 31 de mayo del 2024, conforme lo ha dicho al aspirante colaborador eficaz, al promediar las 11 de la mañana, el abogado Mateo Castañeda Segovia lo llamó de este, su otro número personal, indicándole que necesitaba reunirse con Francisco Iván Ciuchoneira entre el lunes o martes de la semana que venía para ir a donde Francisco Iván Ciuchoneira le tendría que indicar a él o su asistente el día y la hora que asistiría a la oficina de Miraflores. Y esto, señor magistrado, para continuar con lo que serían pues estas coordinaciones para sustentar que en efecto, con fecha 7 de mayo del 2024, Francisco Iván Ciuchoneira le habría entregado el monto de 15 mil soles a el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. siendo que el investigado Castañeda Segovia le pedía que busque un reporte bancario próximo a esas fechas que pueda sustentar un retiro de un monto que a través del mismo pueda sustentar que en efecto habría retirado los 15 mil soles. Señor magistrado, continuamos con el siguiente elemento y nos ubicamos en el elemento Sí, señor magistrado. Sí, hasta este momento señor magistrado en el elemento 1 le pide que se reúna con el abogado Mateo Castañeda Segovia y a través del asistente que le indique la fecha y la hora. Mateo Castañeda Segovia llama a Francisco Iván Ciucho Neira a partir del número que el investigado Castañeda Segovia habría indicado que es un número personal. Gracias, señor magistrado. Tenemos el elemento número 6. Con este elemento señor magistrado se acredita que en efecto el número que termina 442 pertenece o tenía como registro dentro del aplicativo CalUp al contacto doctor Mateo Dina Boluarte perteneciéndole al investigado Mateo Castañeda Segovia. Sí, buenas tardes ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Es el polo de la gente? ¿Sí? ¿Es el diferente? No le entiendo ¿Qué pasa? No le entiendo dígame ¿Quién ha hecho luz a la palabra? ¿Quién ha hecho doctor López dígame? No contó la profesora, ¿no? Le escucho Buenas tardes doctor ¿Puede poner videoconferencia por favor cuando intervenga? Debe ser seguramente la conexión Vamos a esperar un poco Buenas tardes de todas maneras voy a verificar ¿Me copia bien la defensa técnica de vamos de Ortiz Marreros Buenas tardes ¿Me copia? Doctor Borrero Doctor Cano ¿Se encuentran presentes? Para que me digan cómo recepcionan el audio Todo está conforme doctor Buenas tardes Habla Damon Enrique Gil Zambrano Defensa Técnica Senovia Herrera Muchas gracias Se escucha bien Sí, muchas gracias Proceda por favor Está trabajando el elemento de convicción número Número 6 Sí, señor magistrado este elemento corre a folios 28.015 a 28.018 y conforme advertimos este número 9937 2442 donde el 31 de mayo recibe Francisco Iván Ciucho Neira una llamada a las 11 de la mañana sería de uso de Mateo Castañeda Segovia siendo que a partir de este elemento se ha vinculado con el Cal App arrojando el contacto doctor Mateo Dina Boluarte Asimismo señor magistrado en el folio 28.018 del mismo elemento Sí, señor magistrado es la nueva línea ¿Qué arrojó? A ver ¿Qué parte está eso? Eso está en el folio 28.016 Aquí de acuerdo a una búsqueda en el Calab arroja el contacto doctor Mateo Dina Boluarte y de acuerdo a la búsqueda por el aplicativo Yape en el folio 28.018 este número arroja a la persona de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia acreditándose señor magistrado con este elemento que en efecto el número pertenece al señor Mateo Castañeda Segovia número en el cual Francisco Iván Ciuchoneira indicó que Mateo Castañeda Segovia se comunicó con él con fecha 31 de mayo del 2024 ¿Qué y con ello señor magistrado nos vamos al elemento número 13 señor magistrado vamos a la integración a la última integración señor magistrado que esta fiscalía ha presentado Sí señor magistrado que tiene cargo de ingreso 42039 guión 2024 ¿Qué gracias señor magistrado vamos a advertir en el segundo en el segundo elemento señor magistrado que corresponde a la carta 14 88 4 del 3 de octubre del 2024 o si nos brinda información sobre las líneas telefónicas del investigado Mateo Castañeda Segovia y advertimos que conforme lo estamos viendo en la pantalla el número 96 25 22 74 3 está a titularidad del investigado Mateo Castañeda Segovia desde el año 2000 habiendo atravesado diferentes operadoras este es uno de los teléfonos celulares señor magistrado donde el investigado Castañeda Segovia se habría comunicado con Francisco Iván Suchoneira en el marco de las coordinaciones de diligencias de su caso seguido en lavado de activos y esta línea señor magistrado habría sido la línea incautada con fecha 10 de mayo del 2024 que ya sabemos y lo hemos presentado que el señor Mateo Castañeda Segovia luego de ya recuperada su libertad con esta revocatoria de la detención preliminar vuelve a obtener el uso de esta línea telefónica además señor magistrado se acredita que con que el número 99 37 20 44 2 número al cual el 31 de mayo del 2024 Mateo Castañeda Segovia a las 11 de la mañana aproximadamente habría llamado Francisco Iván Suchoneira en efecto está a titularidad del investigado Castañeda Segovia teniendo como fecha de activación el 22 de mayo del 2024 siendo en efecto una línea personal nueva del investigado Castañeda Segovia conforme lo ha indicado el aspirante colaborador eficaz Francisco Iván Suchoneira así mismo señor magistrado vamos con ello al elemento número 7 que obra folios 28 1019 a 28 1026 que corresponde al acta de reconocimiento fotográfico del 3 de junio del 2024 donde Francisco Iván Suchoneira reconoce al abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia precisando señor magistrado nuevamente pues que correspondería la persona con la que habría suscrito el 20 de mayo del 2024 este recibo donde aparentemente se dejaba constancia que Francisco Iván Suchoneira le estaba entregando el monto de 15 mil soles a Mateo Castañeda Segovia también señor magistrado tenemos el elemento número 8 aquí el aspirante Francisco Iván Suchoneira reconoce con fecha 3 de junio del 2024 al abogado Rommel Macedo siendo señor magistrado el letrado Rommel Macedo Garnica quien aquí el investigado Francisco Iván Suchoneira llama para tener contacto respecto al a Mateo Castañeda Segovia siendo señor magistrado que hay que recordar que con fecha 20 de mayo del 2024 Francisco Iván Suchoneira primero llama a Mateo Castañeda y le envía mensaje siendo que al no contestarle Francisco Iván Suchoneira procede a llamar al otro abogado que tenía a cargo su caso en lavado de activos siendo el letrado Rommel Macedo Garnica y aquí señor magistrado se advierte pues que en efecto lo reconoce además señor magistrado vamos al elemento número 9 pero antes señor magistrado es preciso especificar lo que el aspirante colaborador eficaz Francisco Iván Suchoneira ha precisado sobre este reconocimiento fotográfico al abogado Rommel Macedo Garnica y menciona que en mi declaración indiqué que el nombre era Rommel Salcedo pero quiero precisar que su nombre es Rommel Macedo y es de 50 años aproximadamente de estatura 1 1 metro con 70 aproximadamente con textura delgada testrigueña y cabello corto color negro dejando entonces señor magistrado por sentado que en efecto hay un reconocimiento de parte de Francisco Iván Suchoneira sobre la persona de Rommel Macedo Garnica así mismo tenemos el elemento número 9 que corresponde a otro reconocimiento fotográfico de fecha 3 de junio de 2024 que realiza el aspirante colaborador eficaz Francisco Iván Suchoneira sobre la persona de Imelda Aguilar Tapayuri siendo la asistente del estudio Castañeda y Menacho SAC teniendo presente señor magistrado que esta sería la persona la asistente que le dice que por favor a Francisco Iván Suchoneira y a su hermano esperen en el lobby con fecha 20 de mayo del 2024 y ello señor magistrado para que Francisco Iván Suchoneira pueda firmar el recibo del 7 con fecha 7 de mayo del 2024 y que de esa manera se pueda justificar la procedencia de los 15 mil soles que le incautaron a Mateo Castañeda Segovia siendo de esa manera señor magistrado que llega esta persona Imelda Aguilar Tapayuri y le hace firmar el recibo esto es señor magistrado a través de este elemento se acredita que en efecto Francisco Iván Suchoneira reconoce el asistente del estudio Castañeda y Menacho que de acuerdo a su relato contenido en el elemento número 1 habría sido la persona que le hace firmar el recibo donde estaría justificando a Mateo Castañeda Segovia que Francisco Iván Suchoneira le habría entregado con fecha 7 de mayo del 2024 el monto de 15 mil soles además señor magistrado tenemos en el elemento número 10 que obra folios 28 mil 43 a 28 mil 45 la verificación específicamente el reconocimiento que hace Francisco Iván Suchoneira de los exteriores de la oficina de Mateo Castañeda Segovia ubicado en calle Independencia 106 del distrito de Miraflores Lima lugar señor magistrado donde se habría firmado este recibo con contenido presuntamente falso que ya hemos indicado que Mateo Castañeda Segovia lo pretendía utilizar ante la fiscalía para efectos de sustentar el origen de este dinero de 15 mil soles que habría sido incautado con fecha 11 de mayo del 2024 y es importante señor magistrado porque como vamos a ver en este elemento número 10 a folios 28.045 el aspirante colaborador eficaz Francisco Iván Suchoneira hace una precisión al momento que reconoce este inmueble y menciona en el séptimo piso de este edificio se encuentran las oficinas del abogado Mateo Castañeda Segovia donde él es decir Francisco Iván Suchoneira y su hermano acudieron el 20 de mayo del 2024 en horas de la tarde y se reunieron con Mateo Castañeda Segovia para que luego cuando se estaban retirando y se encontraban en el lobby del primer piso la secretaria Imelda Aguilar Tapayuri lleve el documento con información falsa de recibo de dinero por el monto de 15 mil soles a favor de Mateo Castañeda Segovia con fecha 7 de mayo del 2024 esto es señor magistrado se advierte una persistencia una solidez en las delaciones y precisiones que ya realiza el aspirante colaborador eficaz Suchoneira en cada uno de los actos de corroboración que se realizan a efectos de corroborar valga la redundancia sus declaraciones en calidad de aspirante colaborador eficaz siendo que aquí precisa que en el séptimo piso se habría pues realizado esta reunión con Mateo Castañeda y que posteriormente a ello en el lobby del primer piso la asistente Imelda Aguilar Tapayuri le llevó este recibo de contenido presuntamente falso donde daba cuenta que Francisco Iván Sego le habría entregado a Mateo Castañeda el monto de 15 mil soles y señor magistrado nos dirigimos al elemento 11 que obra folios 28 mil 46 a 28 mil 49 y muy importante señor magistrado el siguiente elemento que vamos a presentar porque es una declaración testimonial de Martín Alejandro Siuchoneira un testigo directo señor magistrado de lo que habría sido esta propuesta presuntamente ilícita de Mateo Castañeda Segovia para que firme este recibo Francisco Iván Siuchoneira con fecha 7 de mayo del 2024 siendo señor magistrado con contenido falso conforme ha dicho la fiscalía en el sentido de que este recibo no habría sido firmado el 7 de mayo del 2024 sino el 20 de mayo del presente año y en ningún momento Francisco Iván Siuchoneira le habría entregado este monto de 15 mil soles que Mateo Castañeda habría pretendido dejar constancia en este recibo para utilizar este recibo ante la fiscalía y justificar la procedencia del dinero incautado Así señor magistrado nos ubicamos en lo que ya hemos dicho la declaración de Martín Alejandro Siuchoneira en cuya pregunta número 4 se le consulta si conoce al ciudadano Mateo elemento de convicción 11 esta persona señor magistrado estuvo presente conjuntamente con Francisco Siuchoneira ambos son hermanos ambos son patrocinados o eran patrocinados de Mateo Castañeda Iván Siuchoneira el día 20 de mayo del 2024 donde correcto señor magistrado donde Mateo Castañeda le habría indicado que tenía que firmar Francisco Siuchoneira este recibo y también habría estado presente al momento que el asistente Imelda del estudio Castañeda y Menacho en el primer piso del lobby le hace firmar a Francisco Iván Siuchoneira este recibo donde se dejaba constancia que le estaba entregando a Mateo Castañeda el monto de 15 mil soles en la fecha del 7 de mayo del 2024 Respecto a este elemento señor magistrado lo relevante lo encontramos en las preguntas número 4 5 6 7 Si me permite voy a dar lectura a las respuestas del declarante Conoce el ciudadano Mateo Castañeda Segovia de ser afirmativa su respuesta indique si tiene algún vínculo de amistad parentesco u otro que el señor Mateo Castañeda Segovia es mi abogado en una investigación por lavado de activos que tengo junto con mis hermanos Francisco Siuchoneira Roberto Siuchoneira y Jaime Siuchoneira y mi padre Francisco Siucho Apacto lo conozco desde junio del 2022 cuando con mis familiares investigados contratamos sus servicios legales para que nos represente y firmamos un contrato de 120 mil dólares más el IGB Pregunta 5 Conforme a su respuesta a la pregunta anterior ¿De qué forma se hicieron los pagos al abogado Mateo Castañeda Segovia? Que de acuerdo con el contrato que hicimos se tenía que pagar 10 mil dólares mensuales más IGB desde junio del 2022 hasta mayo del 2023 a excepción del primer mes que se hizo un pago de 20 mil dólares que correspondió a los meses de junio y julio del 2022 los pagos en su mayoría se hicieron mediante transferencias bancarias y fueron desde junio del 2022 hasta abril del 2023 por un total de 110 mil dólares e incluyendo el IGB sumó un total de 129 mil 800 dólares sin embargo la última cuota correspondiente a mayo del 2023 que era por 10 mil dólares más el IGB no le pudimos pagar hasta la fecha por falta de liquidez esto es importante señor magistrado porque el último pago que supuestamente tendrían que haber realizado Francisco Iván Ciuchoneira Martín Martín Ciuchoneira no fue realizado hasta el momento por lo menos de esta declaración del 4 de junio del 2024 siendo este dato importante señor magistrado porque también corrobora que en efecto Francisco Iván Ciuchoneira no le habría dado el pago de 15 mil soles a cuenta de la última factura que se encontraba pendiente de pago aquí el declarante nos está indicando que este pago nunca se llegó a efectuar pero a fines de mayo de este año tuvimos una reunión con Mateo Castañeda y mi hermano Francisco Ciucho donde Mateo Castañeda pidió que mi hermano le firmara un documento de recibo de dinero por 15 mil soles que supuestamente sería por el pago de la última cuota de mayo del 2023 a pesar que ese pago nunca se le hizo lo cual era para que lo utilice en su defensa porque ese dinero le había incautado la fiscalía pregunta número 6 conforme a su respuesta a la pregunta anterior narre usted la forma y circunstancias en que se desarrolló la reunión entre su persona su hermano Francisco Ciucho y el abogado Mateo Castañeda Segovia después de que el abogado Mateo Castañeda saliera de detención de la detención que tuvo por el caso donde también está implicado Nicanor Boluarte mi hermano Francisco Ciucho se trató de comunicar telefónicamente con él para saber cómo iba nuestro proceso de lavado de activos pero como no le respondió se comunicó con uno de los abogados de su estudio llamado Rommel Macedo y el abogado le dijo que vaya al estudio para que nos reunamos con Mateo Castañeda esto señor magistrado importante porque este testigo corrobora lo que ha dicho Francisco Iván Ciucho Neira en el elemento 1 esto es que Ciucho Neira trata de comunicarse el 20 de mayo del 2024 con Mateo Castañeda Segovia pero al ver que no tenía respuesta Ciucho Neira Francisco Iván Ciucho Neira procede a llamar al abogado Rommel Macedo Garnica quien en esa llamada por WhatsApp Rommel Macedo le habría indicado que vaya inmediatamente a las oficinas del abogado Castañeda Segovia entonces pedí un taxi por la aplicación Uber y con mi hermano Francisco fuimos a la oficina del abogado Mateo Castañeda que se encuentra en el séptimo piso de un edificio ubicado en la calle Independencia 106 Miraflores al llegar esperamos unos minutos y luego nos atendió el abogado Mateo Castañeda e ingresamos a la oficina 702 que se encuentra ingresando por el ascensor hacia el lado izquierdo reuniéndonos en una sala pequeña en ese momento el abogado Mateo Castañeda se mostraba muy cuidadoso hablando con una voz muy baja y acercándose bastante a nosotros para poder escucharlo lo primero que nos manifestó era que dejaría de ser abogado de la presidenta porque le trajo problemas luego dirigiéndose a mi hermano dijo que tenía dos noticias una buena y una mala señor magistrado aquí un testigo directo que ha presenciado en esta reunión con Mateo Castañeda y Francisco Iván Seuchoneira nos va a decir exactamente lo que ha mencionado también en su declaración Francisco Iván Seuchoneira corroborando como un dato externo y objetivo a lo mencionado por el aspirante colaborador eficaz y vamos señor magistrado con estas dos noticias la primera buena y la segunda mala lo que nos lo primero que nos manifestó era que dejaría de ser abogado de la presidenta porque le trajo problemas luego dirigiéndose a mi hermano dijo que tenía dos noticias una buena y una mala y cuando le preguntamos sobre cuál era la noticia mala respondió que era un temita que se tenía que solucionar apoyándonos mutuamente entonces dijo que en el registro que le hicieron a sus oficinas cuando lo detuvieron habían encontrado un sobre con el nombre Francisco Siucho que contenía 15 mil soles y ese dinero le habrían incautado pidiéndole a mi hermano Francisco Siucho que consiga cómo acreditar que él había entregado ese dinero pero mi hermano le dijo que él no le había entregado ese dinero y la respuesta del abogado es decir de Mateo Castañeda era que justamente ese era nuestro trabajo que teníamos que buscar cómo acreditar ese dinero de esa forma le teníamos que ayudar luego refiriéndose a Mateo Castañeda mencionó la noticia buena indicó que él pertenece a la logia de los mazones y que ellos se identifican colocando tres puntos en su firma y con la frase hombre libre y de buenas costumbres y que para las investigaciones que realizaron en los días que estuvo detenido la fiscalía había solicitado el apoyo de fiscales de otras fiscalías es así que mientras estaba firmando un documento él y un fiscal llamado Gutiérrez misma firmaron colocando tres puntos en su firma y se reconocieron como mazones después de eso entablaron conversación donde el fiscal le hizo saber que él estaba llevando nuestro caso y que en dos o tres semanas resolvería la investigación pero que él le preguntó de qué forma resolvería y que el fiscal Gutiérrez misma le dijo que resolvería archivando nuestra investigación finalmente dijo que lo bueno de esta conversación es que será free esto es señor magistrado gratis y como yo en un primer momento no le escuché bien le volví a preguntar qué dijo y ante esto él repitió será free que no costaría nada porque los mazones se apoyan mutuamente pero que a cambio de eso él necesitaba que mi hermano Francisco le apoye aceptando que él le entregó 15 mil soles y mi hermano aceptó luego nos retiramos con mi hermano y cuando subimos al ascensor coincidimos con el abogado Mateo Castañeda y con su esposa Mabel Menacho que también se estaban retirando de las oficinas entonces el abogado Mateo Castañeda recibió una llamada y nos pidió que esperemos en el lobby para que mi hermano firmara un documento esperamos unos minutos y llegó la asistente llamada Imelda y le entregó un documento a mi hermano y el abogado Mateo Castañeda dijo que era el recibo de dinero de 15 mil soles que ya nos había dicho en su oficina entonces mi hermano firmó y nos retiramos ante la pregunta 7 se le pide que describa las características de Mateo Castañeda Segovia y de la asistente llamada Imelda que tiene 55 y 60 años de 1 metro 65 aproximadamente con textura gruesa tez blanca ojos claros y cabello corto canoso la asistente llamada Imelda es de 38 años aproximadamente con textura ancha 1 metro 70 aproximadamente tez clara y cabello largo lacio color negro hasta este momento señor magistrado advertimos como es que un testigo directo que acompañó a Francisco Iván Ciuchoneira el 20 de mayo del 2024 narra las mismas circunstancias que ya nos ha relatado el aspirante colaborador eficaz que habría sido Mateo Castañeda Segovia quien planteándoles una noticia buena y una noticia mala le pidió a Francisco Ciuchoneira que le firme un recibo donde daba cuenta que Francisco le estaba entregando el monto de 15 mil soles para que pueda Mateo Castañeda justificar la procedencia del dinero que habría sido incautado en sus oficinas específicamente dentro de un sobre con la denominación Francisco además señor magistrado aquí también está acreditando que esta firma de este recibo habría sido en el lobby de las oficinas de Mateo Castañeda Segovia que se encuentra en el primer piso siendo que la encargada de llevar el documento para que firme habría sido la asistente del estudio llamada Imelda específicamente la asistente es de nombre Imelda Aguilar Tapayuri además señor magistrado Aguilar Tapayuri además señor magistrado vamos a advertir con los siguientes fundados y graves elementos de convicción como es que en efecto aquí el testigo Martín Siuchoneira menciona que el 20 de mayo del 2024 él fue la persona que llama el taxi sí señor magistrado nos dirigimos al elemento 12 pero para ello es necesario recordar que en el elemento 11 el testigo Martín Siuchoneira menciona que con fecha 20 de mayo del 2024 él llama el taxi que los dirigió finalmente a la oficina de Mateo Castañeda por el aplicativo Uber y vamos a ver en efecto señor magistrado con este elemento 12 cómo es que se corresponde con lo que ha indicado el testigo Martín Siuchoneira y también contrastándose con lo que ha mencionado el aspirante colaborador eficaz Francisco Iván Siuchoneira estos documentales señor magistrado que vamos a presentar a continuación tienen como fuente el acta voluntaria de visualización de información contenida en el equipo celular del testigo Martín Alejandro Siuchoneira con fecha 4 de junio del 2024 vamos a advertir señor magistrado en el folio 28.061 que corresponde a esta misma acta como es que todas las capturas de imágenes que habrían sido tomadas del teléfono celular de Francisco Iván Siuchoneira contiene el código hash respectivo y para ello señor magistrado nuevamente nos dirigimos dentro del mismo elemento 12 al primer folio 28.050 esto señor magistrado corresponde las capturas del aplicativo Uber a través del cual Martín Siuchoneira hermano de Francisco Iván Siuchoneira habría llamado un taxi habría pedido un taxi para que con fecha 20 de mayo del 2024 a las 12 y 36 horas de la tarde los conduzca hasta las oficinas de Mateo Castañeda ubicado en calle Independencia 106 Miraflores y señor magistrado acá conforme vamos a advertir en efecto en el segundo ícono aparece la fecha 20 de mayo 12 y 36 hasta incluso señor magistrado aparece el monto que habría sido pagado de 17 con 90 soles en el siguiente folio señor magistrado 28.051 vamos a advertir el detalle de lo que habría sido este viaje o este desplazamiento hacia las oficinas del investigado Mateo Castañeda Segovia advirtiéndose señor magistrado la placa del vehículo que los había transportado Z6U601 en la misma fecha 20 de mayo a las 12 y 36 de la tarde siendo que el lugar de recojo habría sido las violetas 298 Lima con lugar de destino señor magistrado a la una y cuarto pm en calle independencia 106 Miraflores esto es a la oficina del investigado Mateo Castañeda Segovia y señor magistrado le pido respetuosamente que contrastemos esta información que hemos presentado en el elemento número 12 que es el detalle del viaje que habría desplazado a los hermanos Francisco y Martín Siucho Neira hacia las oficinas de Mateo Castañeda con fecha 20 de mayo del 2024 y lo contrastemos señor magistrado con el elemento 2 específicamente con el folio 27.970 donde se habrían tomado las capturas de las rutas efectuadas por Francisco Iván Siucho Neira vamos a advertir señor magistrado si les estoy indicando señor magistrado que contrastemos con el elemento 2 folio 27.970 señor magistrado conforme estamos viendo en plantilla no señor magistrado es del del índice principal el elemento 2 con el elemento número 12 con el 12 correcto el contraste exacto en el elemento 2 señor magistrado conforme hemos sustentado aquí se han visualizado las rutas que habría realizado Francisco Siucho Neira con fecha 20 de mayo del 2024 advirtiéndose un desplazamiento en automóvil en esta fecha 20 de mayo desde las 12 y 38 de la tarde hasta la 1 y 17 de la tarde que finalmente los habría conducido hacia la dirección de calle independencia 106 Miraflores esto es el estudio jurídico del abogado Mateo Castañeda Segovia donde se habría firmado este recibo con contenido presuntamente falso y este dato señor magistrado hay que contrastarlo para efectos de corroborarlo la información con el elemento 12 folios 28.051 que es el detalle del viaje en el aplicativo Uber que habría solicitado Martín Siucho Neira efectuándose para efectos de trasladarse hacia la oficina de Mateo Castañeda y vemos que en efecto señor magistrado esta información se condice porque el detalle del viaje del aplicativo Uber lo cual señor magistrado no lo pueden modificar arroja que el viaje se habría realizado el 20 de mayo a las 12 y 36 de la tarde siendo un viaje en automóvil y importante señor magistrado que el lugar de destino habría sido calle independencia 106 Miraflores estos dos elementos señor magistrado corroboran lo que ha dicho el aspirante colaborador eficaz en el sentido de que habría sido la fecha 20 de mayo del 2024 a las 12 y 36 horas aproximadamente perdón una de la tarde aproximadamente que habría llegado hacia las oficinas de Mateo Castañeda Segovia donde Mateo Castañeda le habría pedido a Francisco Iván Siucho Neira que firme este recibo con el monto de 15 mil soles donde se daba cuenta que Francisco Iván Siucho Neira le estaba dando este dinero con una fecha también presuntamente falsa esto es 7 de mayo del 2024 con ello señor magistrado nos vamos al elemento número 13 corresponde a un acta de reconocimiento fotográfico el elemento 13 corre a folios 28 mil 62 a 28 mil 69 aquí el testigo Martín Siucho Neira gracias señor magistrado aquí el testigo Martín Siucho Neira con fecha 4 de junio del 2024 reconoce a la persona de Mateo Castañeda Segovia siendo señor magistrado la persona con la que también Martín Siucho Neira se habría reunido con fecha 20 de mayo del 2024 con el elemento 14 señor magistrado que obra folios 28 mil 70 a 28 mil 77 el testigo Martín Alejandro Siucho Neira reconoce a la persona de Imelda Aguilar Tapayuri 14 el elemento 14 que corre sí señor magistrado con el elemento 14 se acredita que Martín Alejandro que Martín Alejandro Siucho Neira reconoce a la persona de Imelda Aguilar Tapayuri siendo la asistente quien llevó el recibo ante Francisco Siucho Neira para que lo firme con fecha 20 de mayo del 2024 Asimismo señor magistrado nos dirigimos al elemento 20 Este elemento obra folios 28 mil 138 a 28 mil 141 y corresponde a una ampliación de la declaración del aspirante colaborador eficaz Francisco Iván Siucho Neira cuya transcripción data del 24 de julio del 2024 se ha transcrito en este elemento señor magistrado lo más importante para efectos del procedimiento de colaboración eficaz el cual señor magistrado todos estos elementos cabe precisar que han sido debidamente trasladados a la carpeta 7 guión 2024 Mencione usted la información que desea ampliar en base a mi declaración anterior tal como lo mencioné quedé en reunirme con el doctor Mateo Castañeda tal es así que el 4 de junio al promediar las 3 y 50 pm nos comunicamos y quedamos para reunirnos al día siguiente esto es el 5 de junio esa reunión no se dio ya que por intermedio de su secretaria a través de mi hermano cancelaron la reunión no tuve respuestas tampoco comunicación alguna hasta el día 12 de junio el cual el cual me notificaron para ir a brindar una testimonial por el caso que le siguen al doctor Mateo por un recibo que me hizo firmar por una suma de dinero de 15 mil soles el cual yo nunca le he dado como recibí esa notificación y no tuve ninguna comunicación con alguien de su estudio el día jueves 13 de junio envió por whatsapp la foto de la notificación al doctor Mateo pero como no le llegaba el mensaje procedo a enviarle al doctor Rommel que tampoco me responde entonces procedo a enviarle la foto a la doctora Mabel quien es esposa del doctor Castañeda lo cual ella responde el mensaje y me pone lo comunico en ese momento recibo la llamada del número de la doctora Mabel pero el quien habla era el doctor Mateo ahí pactamos que tenía que ir de inmediato a su oficina estábamos hablando que eran aproximadamente 9 am al promediar las 10 am aproximadamente concurre en compañía de mi hermano a la calle Independencia 106 en la cual subimos hasta el séptimo piso número 702 Miraflores en ese momento nos atiende la doctora Andrea y nos hace pasar a una oficina pequeña que tiene y esperamos alrededor de unos 10 minutos aproximadamente transcurrido ese tiempo nos hacen pasar a la oficina principal de Mateo y ahí Mateo ya nos estaba esperando pero de inmediato lo sentí nervioso y nos pidió que pongamos a mi hermano y a mí los celulares en modo avión y procedió a guardar nuestros celulares y su celular en una caja metálica que tenía en el piso al lado derecho forrada de aluminio en ese momento él dijo que ya nadie nos podía escuchar y ni ver porque cerró las persianas de la oficina bueno en esa reunión él nos explicó que definitivamente esa testimonial era porque él había pedido la devolución de su dinero que le habían incautado el día 10 de mayo entonces él presentó me dijo documentos como el del señor Gómez Baca y el recibo que me hizo firmar dando referencia a que yo le había entregado 15 mil soles en efectivo entonces me comenzó a pautear lo que yo tenía que decir el día de la presente declaración me dijo que vaya con mi abogado porque no podía asignarme un abogado de su estudio y que diga de que ese documento lo había firmado un día antes de su detención el 9 de mayo pero en ese momento ingresó la señora Mabel su esposa el cual el doctor Mateo le comienza a contar lo que nos estaba pidiendo y es ahí donde la doctora Mabel lo corrige y le dice que no podíamos decir que yo había firmado ese recibo el día 9 porque yo porque ya se había presentado ante la fiscalía el recibo que me hizo firmar el 20 de mayo después de su detención para regularizar el dinero incautado de los 15 mil soles entonces ahí ah bueno Francisco mira tienes si ya se presentó ese recibo ante fiscalía y está con fecha 7 de mayo no hay problema sabes que tienes que decir que efectivamente viniste ese 7 de mayo a las 5 y media 6 de la tarde y por motivos de horarios del banco no pudiste hacer el depósito y al día siguiente él o alguien de su persona haría las cuentas de su estudio bueno ahí la doctora Mabel le comunicó y nos comunica también a nosotros a mi hermano y a mí de que ese jueves por la tarde le estarían entregando los documentos legalizados tales como el recibo que yo firmé por los 15 mil soles el contrato de servicio entre el estudio y nosotros entre otros documentos que la fiscalía le ha pedido o le ha solicitado sean legalizados y me comentó la doctora que si yo estaría por ahí en la tarde pasar a recogerlo o caso contrario ella me los haría llegar con un driver entre otros temas también tratamos mi tema de lavado de activos el cual iba a enviar a la doctora Andrea a ver en qué situación se encontraba ya que mi hermano y yo le habíamos preguntado cómo estaba la situación porque él anteriormente esto es el abogado Castañeda Segovia nos había prometido que el fiscal Gutiérrez misma iba a archivarlos en un plazo máximo de tres semanas el cual a la fecha ya cumplieron con el plazo ya pasó el plazo bueno entre otras cosas ya nos despedimos y después ya no tuve comunicación con él hasta el 15 hasta el sábado 15 que mediante una llamada de whatsapp que yo no lo tenía grabado mapeado recibo la llamada del doctor Castañeda en la cual me indica que me acerque inmediatamente a su oficina que era de suma importancia era el promediar las 11 11 y media de la mañana bueno ni bien tomo la llamada me apersono a la oficina en la calle Independencia 106 en Miraflores bueno me presento ahí abajo no estaba el guardián que normalmente trabaja de lunes a viernes estaba otra persona me anuncio en la oficina del doctor y el encargado de abajo del lobby me da acceso me da autorización para subir al piso 7 al llegar al piso 7 se encontraba en la puerta del ascensor la doctora Andrea en la cual me indica que el doctor Mateo estaba llegando y que por favor pasase a la oficina 701 que es la que está saliendo del ascensor a la mano derecha bueno ahí hay una sala de reuniones en la cual espero unos 5 a 10 minutos y vuelve la doctora Andrea y me dice que por favor lo acompaña al otro ambiente que era la 702 cuando estoy en camino a la oficina el doctor Mateo se encontraba en el pasadizo y me guía a su oficina principal en ese momento convoca a esa oficina al doctor Rommel y al doctor Barriga bueno cuando estamos entrando a su oficina por el calor que estaba haciendo me dice que podía dejar la casaca afuera en la oficina bueno logramos tomar asiento y en la misma oficina se encontraba el doctor Mateo el doctor Rommel el doctor Barriga y mi persona bueno en ese momento el doctor Mateo un poco nervioso y un poco frustrado me comienza a decir de que lo quieren y que lo que lo quieren sembrar tal es así me comenta que anteriormente se han querido comunicar con el doctor Barriga para ofrecerle pruebas en contra de colchado lo habían citado dice a un restaurante y que ellos si no se daban cuenta de las malas intenciones seguramente el doctor Barriga estaría preso bueno y me comienza a contar de que el día viernes 14 había enviado a la doctora Andrea a ver mi caso de lavado de activos ante el doctor Gustavo Gutiérrez misma entonces la doctora Andrea le comenta al doctor Mateo que lo había visto nervioso al fiscal Gutiérrez misma que queda sorprendido cuando se entrevistan porque le da a entender el fiscal que estaba esperando al mismo doctor Castañeda pero me doy con la sorpresa de que el doctor Mateo me dice mira Francisco nosotros por estrategia nos habían subrogado de tu caso porque como tú estás investigado por lavado de activos y yo te he hecho firmar ese recibo que me has dado dinero en efectivo lo que están buscando es meterme en un proceso también de lavado de activos y seguramente a ti te abrirán otro proceso entonces como me han subrogado estas doctoras siguen trabajando en mi despacho la doctora Andrea le indicó al fiscal que ya el doctor Mateo el doctor Romer y el doctor Barriga habían sido subrogados del caso entonces ahí la doctora Andrea siente que el fiscal estaba esperando que vaya el mismo doctor Castañeda pero ya la respuesta de la doctora Andrea que el doctor Mateo había sido subrogado lo único que el fiscal Gutiérrez misma le dijo que estaba esperando terminar unas diligencias para poder resolver mi caso pero lo que más extraño le pareció es que cuando terminaron de entrevistarse con el fiscal y al pasar al promediar un par de horas la doctora Andrea lo ve salir de Eficop al doctor Gutiérrez misma entonces el doctor Mateo me dijo de que al parecer el fiscal Gutiérrez misma los estaba sembrando los estaba sembrando el día que se conocieron en el calabozo cuando le dijo de que era mazón y que por y por pertenecer a la misma logia archivaría mi caso bueno entre otras cosas en esa reunión era específicamente para darme pautas de los documentos que tenía que presentar y que me hicieron entrega ese día como el contrato del estudio la copia del apersonamiento de todos sus abogados del estudio al inicio del caso y también la copia de la subrogación de Mateo también me pautearon como tenía que declarar el martes 18 de junio del día de mi declaración que no me podían poner un abogado que tenía que conseguir mi abogado y que de todas maneras iba a estar presente el doctor Barriga por parte del doctor Mateo para que intervenga si él creía que era necesario también me pusieron mucho énfasis en que tenía que conseguir la prueba de un retiro bancario que no importase si era soles o dólares de un monto mayor a 15 mil soles y que no habría problema tampoco si era hasta con tres meses anteriores y bueno presentar solamente los documentos necesarios para poder justificar esos 15 mil soles que yo nunca le di bueno eso fue todo prácticamente lo de la reunión del sábado 15 de junio del 2024 el día 17 de junio al promediar las 9 y media de la mañana recibo una videollamada del doctor Mateo Castañeda para que por horas de la tarde me apersone a su oficina con mi abogado y pudiéramos verlo de mi declaración testimonial del día siguiente martes 18 de junio bueno no me comuniqué con él tuve una videollamada perdida entre las 3 y 3 y media de la tarde pero no fue hasta las 5 pm más o menos que yo le devuelvo la llamada por videollamada vía whatsapp en esa videollamada le digo que mi abogado no puede asistir el día martes 18 de junio a mi declaración testimonial porque tenía una diligencia y que en verdad me encuentro en un problema porque no encuentro ningún extracto bancario donde haya hecho ese retiro de 15 mil soles entonces él es decir Mateo Castañeda me dice o me indica de que mi abogado se apersone que presente el escrito para una nueva fecha de declaración de acuerdo a ese testimonio que tenía yo y que no me preocupase porque habría tiempo para reunirnos y darle una solución eso fue todo y en la pregunta número 3 respecto a si tiene algo más que agregar ha indicado que hará entrega en ese acto de sus registros de llamadas y videollamadas de todas sus conversaciones y mensajes y cualquier otro documento estaría llano a colaborar señor magistrado este elemento número 20 es importante por cuanto si bien corresponde a una reunión de fecha posterior a la firma de este recibo específicamente la reunión del 15 de junio del 2024 pero nuevamente aquí el abogado castañeda segovia le habría hecho énfasis de que busque ese extracto bancario que pueda justificar con un plazo de tres meses de anticipación por lo menos que él habría hecho retiros de montos en soles o en dólares pero que pueda justificar que él habría retirado un monto mayor a 15 mil soles y esto señor magistrado en aras de que lo justifique ante lo que iba a ser su declaración testimonial y sobre esta declaración testimonial señor magistrado y lo que el abogado castañeda segovia habría pretendido aparentemente direccionar esta declaración que iba a ser tomada ante el eficop equipo 5 lo vamos a tratar señor magistrado en el tópico de peligros y aquí señor magistrado a efectos de corroborar esta ampliación del aspirante colaborador eficaz Francisco Iván Ciuchoneira nos dirigimos al elemento número 21 este elemento señor magistrado obra folios 28 mil 142 a 28 mil 147 y tiene como fuente el acta voluntaria de visualización de información contenida en el equipo celular del aspirante colaborador eficaz Francisco Iván Ciuchoneira con fecha 19 de junio del 2024 conforme lo indicó en su declaración iba a colaborar mostrando todas las capturas de pantalla necesarias para corroborar esta ampliación de declaración y conforme vamos a advertir señor magistrado en el folio 28 mil 146 y 28 mil 147 todas estas imágenes capturadas desde el teléfono celular del aspirante colaborador eficaz Francisco Iván Ciuchoneira tienen una codificación hash así señor magistrado nos ubicamos dentro de este elemento 21 en el folio 28 mil 142 donde se advierte la llamada de un número 973-864-114 con fecha sábado que de acuerdo señor magistrado a la fecha en la cual fue tomada corresponde al sábado 15 de junio del 2024 a través de esta llamada telefónica señor magistrado que advertimos en el folio 28 mil 143 el detalle se precisa que en efecto es el 15 de junio del 2024 realizado a las 11 y 28 de la mañana con duración de 23 segundos a través de este tercer número señor magistrado el abogado Castañeda Segovia habría llamado a Francisco Iván Ciuchoneira para pedirle que vaya a su oficina a lo cual el aspirante colaborador eficaz Francisco Iván Ciuchoneira acudió siendo que al reunirse con el doctor Mateo Castañeda Segovia este último le habría pedido y puesto énfasis en que busque ese extracto bancario para justificar ese monto aparentemente dado de 15 mil soles así mismo señor magistrado nos vamos al elemento número 22 que corresponde obra este elemento a folios 28 mil 148 corresponde señor magistrado a la vinculación del número telefónico 973-864-114 con el aplicativo móvil call app recordemos que este número telefónico habría sido empleado por Mateo Castañeda para llamar a Francisco Iván Ciuchoneira a efectos de que se reúnan con fecha 15 de junio del 2024 y conforme vamos a advertir señor magistrado este resultado nos ha arrojado de que el número 973-864-114 tiene como registro estudio estudio Castañeda infiriéndose señor magistrado que corresponde al número celular del estudio Castañeda y Menacho SAC ahora señor magistrado le pediría nos vayamos a la integración presentada con fecha del día de hoy perdón del día 3 del día de ayer 3 de octubre del 2024 el escrito 41672-2024 con fecha de ingreso ayer 3 de octubre del 2024 este escrito señor magistrado tiene como fuente lo vamos a advertir en la última página tiene como fuente un escrito presentado por Francisco Iván Siucho Neira a la carpeta 7-2024 dentro del procedimiento de colaboración eficaz este escrito habría sido recibido con fecha 18 de julio del 2024 y aquí como parte de su deber de corroborar sus delaciones ha presentado ha presentado cartas notariales dentro de los cuales señor magistrado ha presentado ha presentado cuatro cartas notariales conforme se advierte en este escrito dirigidas la primera carta notarial al doctor Mateo Castañeda Segovia y también en respuesta de cartas también que le habría sido remitida por el abogado Castañeda Segovia y esto señor magistrado estas cartas notariales posteriores a esa ruptura de la relación cliente-abogado que habría sido sostenida entre Mateo Castañeda Segovia y Francisco Iván Segovia y específicamente señor magistrado en lo que es pertinente vamos a presentar esta carta notarial número 2097 con fecha 26 de junio del 2024 suscrita por la gerente general del estudio Castañeda y Menacho Sac Mabel Menacho Alcedo de Castañeda y dirigida a Francisco Iván Segovia y Francisco Iván Segovia Jaime Eduardo Segovia Francisco Gavino Siuchopac como dentro de la empresa Cuántico Servicios Integrados Sac y aquí señor magistrado lo relevante es que mencionen esta carta notarial me dirijo a ustedes en atención a la carta notarial recibida el 24 de junio del presente año respecto de nuestro contrato de locación de servicios profesionales de fecha 20 de junio del 2022 punto 2 que en la conversación sostenida con Francisco Iván Seuchoneira el día 15 de junio del 2024 de mutuo acuerdo se decidió el apartamiento de la defensa técnica y como consecuencia la conclusión de nuestro contrato de locación de servicios esto importante señor magistrado porque con esta carta se corrobora que en efecto con fecha 15 de junio del 2024 se habría reunido Francisco Iván Seuchoneira y Mateo Castañeda Segovia conforme lo ha dicho el aspirante colaborador eficaz en la ampliación de su declaración que obra en el elemento 20 además con el punto 3 señor magistrado esta carta menciona ese mismo día es decir 15 de junio del 2024 se le hizo entrega a Francisco Iván Seuchoneira un USB con toda la carpeta fiscal anexos escrito de la defensa en un archivo electrónico conforme consta el anexo 2 esto señor magistrado acredita que esa reunión habría sido presencial en la reunión del 15 de junio del 2024 donde se habrían reunido Mateo Castañeda Segovia Francisco Iván Seuchoneira por petición de investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia corroborándose señor magistrado con este elemento externo es un fundado y grave elemento de convicción la delación que ha mencionado el aspirante colaborador eficaz en su ampliación que consta en el elemento número 20 cabe precisar señor magistrado que todos estos elementos que han obrado dentro del procedimiento de colaboración eficaz del aspirante colaborador eficaz con identidad develada Francisco Iván Sechoneira han sido debidamente trasladados conforme se advierte señor magistrado en el folio 28.151 a 28.155 específicamente con la disposición fiscal número 4 del 30 de julio del 2024 que corresponde a la disposición fiscal de traslado y muy importante señor magistrado porque dentro de los fundamentos de esta de este traslado se advierte pues que constaría de una conexión procesal indicando que el dinero que no pudo ser justificado por el ahora investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia que lo habría conllevado a transgredir presuntamente la fe pública no se descarta en el marco de esta etapa de investigación que pueda provenir de sus presuntos actos ilícitos propios de su rol de presunto brazo legal de la organización criminal presuntamente liderada por Huygberto Nicanor Boluarte Segar y con ello señor magistrado se acredita en base a esta este estándar de sospecha grave y fuerte que en efecto el señor Mateo Castañeda Segovia habría cometido en cualidad de autor el delito de falsedad genérica en complicidad con el señor Francisco Iván Seuchoneira hoy aspirante a colaborador eficaz habiendo alterado intencionalmente y de manera dolosa la verdad plasmándolo en un recibo donde habrían constado dejado constancia de hechos presuntamente falsos esto es que Francisco Iván Seuchoneira le habría entregado a Mateo Castañeda Segovia el monto de 15 mil soles el día 7 de mayo del 2024 como parte de estos pagos profesionales siendo señor magistrado que este recibo habría sido presentado por la defensa del investigado Castañeda Segovia ante el equipo 5 del Eficop para sustentar el origen del dinero de 15 mil soles incautado a Mateo Castañeda Segovia con fecha 11 de mayo del 2024 siendo así señor magistrado esta fiscalía es del criterio que se cumple con el primer presupuesto del artículo 268 del código procesal penal estableciendo que existen fundados y graves elementos de convicción que de manera razonable nos permiten inferir la presunta comisión del delito de falsedad genérica a título de autor por parte de Mateo Castañeda Segovia gracias señor magistrado voy a hacer una pausa ya por favor ya terminó con el hecho número 6 bien doctor voy a hacer una pausa un momento gracias suspendemos grabación un momento con el Gracias por ver el video. 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 Esta situación fue debidamente puesta en conocimiento a la misma Fiscalía de la Autoridad Nacional de Control y a su correspondiente, porque consideramos que acá hay un tema delictivo, su denuncia penal ante la Séptima Fiscalía Superior. Y también fue puesta porque verificamos hechos de inconductas funcionales. Entre ellos también están los mismos imputados y otro fiscal más que no viene al caso mencionar. Y que la Fiscalía y que la Autoridad Nacional de Control ha abierto en un extremo este hecho por la ubicuidad de la ubicación de los de las actas que se repetían el mismo día y media horas y había cruces. Respecto al señor Roday y Equipe Chancaneque, los fiscales que participaron en la combinación amenaza y presión del señor testigo ahorita de velado, Enciso Torres. Entonces, la Fiscalía dio un nuevo lugar y hace poco nos han concedido la apelación correspondiente por parte de la Autoridad Nacional de Control. Entonces, estos hechos, la Fiscalía una vez que tiene conocimiento de estos hechos, porque nosotros mismos le hemos puesto en conocimiento estos hechos, han sido derivados a otra, a una Fiscalía común en contra de don Mateo Castañedo y el que habla. Pero, sin embargo, a consideración de la defensa, señor juez, aquí hay violentando en principio objetividad, ahora nos solicitan y nos obligan a remitir los adiós en original. Acá si solicitan los adiós en original, nos obligan a remitir los adiós en original para que ellos realicen actos de investigación. Es decir, si no han remitido a una Fiscalía común, ahora están realizando, quieren el audio original para que realicen actos de investigación de un hecho donde están involucrados presuntamente, a partir de la queja de la Autoridad Nacional de Control, las denuncias y las exclusiones solicitadas. Entonces, ¿qué verificamos aquí, señor juez? Una total pérdida de objetividad. Pero, sin embargo, también debemos respetar las órdenes de la Fiscalía, aunque estén equivocadas o no tengan fundamento, le hemos comunicado, le hemos comunicado, porque, bueno, está obligando, y lo único que hemos realizado por seguridad va a ser copia espejo. Le hemos comunicado en el programa de fecha y hora para entregar esos adiós originales que no deben pedirlo, señor juez. Considera la defensa que no deben solicitarlo, porque eso ya está viendo en su cuaderno correspondiente, en su expediente correspondiente, en su carpeta correspondiente. Sin embargo, la Fiscalía lo está solicitando. Entonces, este hecho del señor Enciso y la presión, la amenaza y la combinación que le hicieron para que declare y se haga testigo protegido, es un hecho que sí tiene que ver con el caso, porque con ese hecho han verificado un hecho del delito de organización criminal. Entonces, se menciona aquí, no, pero no hice nada de mi defendido, se menciona aquí, no hice nada de mi defendido Mateo Castañeda Segovia, y por lo tanto no tiene por qué quejarse, señor juez. A mi defendido se le está imputando organización criminal, es decir, todo hecho que verifica organización criminal ya tiene legitimidad para actuar, más allá que si sea cierto o no sea cierto, y también de acuerdo a la teoría del caso de la Fiscalía. Es decir, si está mal imputado, si no configuran integrancia, si no configuran los requisitos o los elementos del tipo penal, esa es otra cosa. Pero ya hay una imputación en contra de mi defendido. Y desde que haya una imputación, cualquier hecho de la imputación, si nosotros vemos que es un ex cliente mío, donde estaba con las facultades que me da el 403.3 del Código Procesal Penal, es decir, existe defensa cautiva, el colaborador eficaz, en otro caso él era colaborador eficaz, no puede caminar sin abogado. Sin embargo, lo hicieron ir sin abogado y le hicieron firmar actas por las cuales lo convirtieron en testigo protegido sin presencia del abogado. Entonces, vuelvo a reiterar, señor juez, que el hecho de develamiento ha sido derivado a otros sitios. Los actos siguen realizando actos de investigación, siguen realizando actos de investigación. Y entonces, tenemos que, es una característica respecto a cómo se actúan hechos que aparecen durante la investigación. Entonces, está determinado, señor juez. Entonces, ya he determinado que este hecho de presunto develamiento, de testigo protegido, lo han pasado a otra fiscalía y cómo se ha dado la circunstancia de esto y cómo se está dando la conducta de la fiscalía, ya he determinado. Entonces, vamos a ver el otro delito, el otro delito, señor juez, por el cual es también, supuestamente, porque nosotros consideramos que es atípico, también hay un hecho adicional, que con fecha 10 de mayo de 2024, cuando se realiza la detención preliminar, van al domicilio de mi defendido y encuentran dos armas y el doctor enseña, incluso se publica en los medios de comunicación, se filtra sus tarjetas de propiedad de las armas y sus permisos para aportar armas, sus licencias y permisos para aportar armas. Este hecho, la fiscalía, consideración de la defensa de forma maliciosa y de mala fe, ¿qué dice? Señor magistrado, por favor, que la defensa se abstenga de realizar ese tipo de calificativos. Vamos a ir a regular ya. Yo creo que lo puede sustentar técnicamente, pero no evitarlo. Entonces, señor juez, la fiscalía, agravando la situación, esa es una situación fáctica real, agravando la situación procesal de mi defendido, ¿qué realiza? Y ahí es lamentable, realiza un análisis simple y sencillo respecto a los hechos y lo denuncia por tenencia ilegal de armas. Y esto ha sido remitido a una fiscalía en común, que sucedió también después de los hechos, señor juez. Sucedió en el índice procesal de la presente investigación, pero lo más importante, hay que verificar acá, señor juez, el tratamiento mediático que se da a la presente investigación, ¿quién es el responsable en una diligencia de allanamiento y detención? ¿Quién es el responsable? Según el Código Procesal Penal, es la fiscalía. Sin embargo, se filtra información y se quiere generar efecto. Se filtró a todos los medios de comunicación y el rebote correspondiente a los medios periodísticos, al Perú 21 y el Cuarto Poder y el Periódico de la República, que actuaron como caja de resonancia para generar perjuicio en contra del defendido. Esa filtración, señor juez, esa práctica, mala práctica, debe detenerse, señor juez. Y esto se ha hecho ya desde varios años, estamos sufriendo estas prácticas, porque generan perjuicio indebido, es decir, sentencia mediática. Y a una sensación de sentencia mediática, de un proceso mediático y la apiación mediática. Y generan, pues, un perjuicio indebido. El sistema americano, por eso, señor juez, el sistema americano, en los procesos como el que estamos hablando, no permiten entrar a la prensa. Solo permiten entrar a la prensa para que dibujen a las personas. Si quieran, permiten pasarlo. Porque ellos consideran que la presunción de inocencia es un principio o regla de tratamiento. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Sale una imputación, mal construida o no, construida con todos los defectos del mundo, o bien construida, pero sin embargo, sale todo a la prensa, señor juez. Y en este sentido, vamos a verificar que en esa fecha, 10 de mayo de 2024, mi defendido tenía todos los permisos por haber. Lo único que no tenía era los contratos de las armas que estaban en la oficina. Porque cuando le encuentran esas dos armas, los contratos debidamente legalizados estaban en la oficina. Es decir, a tres cuadras de su domicilio, o dos cuadras de su domicilio. Entonces, señor, pues, ahí, en ese tabaco, yo estaba presente, hoy como su abogado, siempre se mostró la licencia. Porque el tipo penal, el tipo penal de tendencia ilegal de armas, es no tener licencia. Antiguamente, era licencia por arma. Es decir, la licencia estaba unida al objeto. Esto ha ido variando. La licencia es a la persona y cada arma genera una tarjeta de propiedad. Entonces, yo imagino, ese error de apreciación jurídica del cambio del tipo penal, ¿ha generado qué? Que el fiscal del equipo 5, el doctor Carlos Ordaya, remita o deriva copias certificadas porque se solicitó la devolución del arma, remita por el supuesto delito de tendencia ilegal de armas. Y en el 279 dice, el que no está autorizado. Y mi defendido está autorizado. Además, mi defendido, mi defendido tiene todos los permisos para portar armas. practica la caza, practica el tiro deportivo, es coleccionista de armas, es uno de los, creo que es el único jurista que se especializa en este tipo de delictivo, tendencia ilegal de armas. Acá tengo el libro, señor juez, es el tercer libro, no es la tercera edición, es el tercer libro que publica mi defendido sobre el delito de tendencia ilegal de armas. Es el tercer libro en la evolución, no es la tercera edición, porque cada libro tiene tres, cuatro ediciones. Este es el tercer libro que ha publicado porque él, desde hace 20 años, siempre publica este tema, porque es su afición y es su especialidad. Como afición, también es su especialidad. Entonces, señor juez, no va a tener armas sin el individuo sustento. Ha tenido sustento, se le comunicó a la fiscalía el sustento documentario, diciéndole al señor, acá está mi contrato, acá está lo que falta es sacar la tarjeta de propiedad. Verificar el trámite administrativo para que todo esté ok. Pero no es que yo no tenga permiso, yo tengo mi licencia de armas para portar armas. Y más aún, las armas estaban en una gaveta con llave, resguardado, sin munición, sin balas. ¿Qué peligro puede generar este delito de tenencia ilegal de armas? Sin embargo, ya lo comento, lo derivaron a otra fiscalía. Y después, el doctor, cuando nosotros exigimos la devolución, así como exigimos la devolución de dinero, exigimos la devolución de un arma que sí se había encontrado y estaba todos los documentos, nos devolvieron. Pero estas dos armas lo derivan. Y nosotros le decimos, señor fiscal, en esta, en este tipo de, en estas dos armas que se han incautado, tengo el contrato legalizado, ahí lo tiene. Falta, falta hacer el trámite del cambio de la tarjeta de propiedad. Pero justamente no se pudo hacer el cambio porque vino la pandemia y porque se aprobó una norma administrativa que siempre se aprueba periódicamente por parte de su cambio y las autoridades correspondientes de amnistía. Pero, ¿qué problema tenía? Que no tenía reglamento. Por lo tanto, la SUCAMEC no podía aplicar la ley. ¿Qué hizo mi defendido? ¿Se quedó brazos cruzados? No. Hizo una acción de cumplimiento, señor. La ley dice que tiene que estar en un reglamento en 60 días. Ingresó una acción de cumplimiento contra la SUCAMEC para que pueda sacar la tarjeta propiedad del cambio de titularidad del arma que ya lo había comprado con firma legalizada y todo lo demás. hizo una acción de cumplimiento y en esa acción de cumplimiento que inició en febrero, marzo, abril, cuando ya aprueban el reglamento, lo detienen. Lo que yo digo, ¿eso es tenencia ilegal de armas? Lamentablemente ha generado un proceso más y ha sido integrado por la Fiscalía en esta prisión preventiva. Pero ese proceso es claro. Si tiene licencia de armas, tiene contrato legalizado, tiene la acción de cumplimiento contra la SUCAMEC para que por favor reglamenten esa parte de la norma para regularizar el arma, ¿eso es tenencia ilegal de armas? Sabemos que no, sino que el juicio es juicio con el tipo penal antiguo, con el tipo penal de hace 10 años. Ese es el juicio de imputación que se realizó para derivar. pero las fiscalías que ven, las fiscalías comunes que ven este tipo de delitos es diferente, ha evolucionado el tipo penal porque los reglamentos administrativos también evolucionan. Entonces, señor juez, tenemos que, respecto a este tema, tenencia ilegal de armas también lo envía. Y al haber y al también haber enviado, ¿qué significa? Que hay hechos que uno tiene que conocer. Es FICOT, la fiscalía, como el presente hecho. En el presente hecho, la fiscalía complica la situación de mi defendido para generar ¿qué? Problemática procesada de mi defendido. Entonces, esta es una situación muy importante. ¿Por qué no se le trató conforme al delito de develamiento del nombre testigo protegido y por qué no se le hizo el mismo tratamiento al supuesto delito de tenencia ilegal de armas? Entonces, señor juez, venimos acá a discutir ese tema. Venimos a discutir un tema totalmente ajeno. Ese es el tema principal que nos ha traído la fiscalía. Han generado, se ha generado tres supuestos delitos, pero dos a otro sitio y uno me lo quedo. Que no tiene nada que ver con los hechos que se están investigando. ¿Por qué, señor juez? El señor Francisco Iván Sucho Neira figura algún nombre respecto al nombramiento de prefectos? No. ¿Tiene un hermano, primo, sobrino, una vinculación al nombramiento de prefectos? No. ¿Sus prefectos? No. ¿Con los 24 personas que son co-imputadas por el delito de organización criminal tiene algún una vinculación? No, señor juez. ¿Tiene alguna vinculación con el presunto líder? Tampoco, señor juez. Su actividad económica sirvió para financiar la compra requerida electoral, el recabo de firmas, todo lo que tiene que ser con el proceso que han relatado la fiscalía en el hecho 1, 2, 3 y 4 y 5. ¿Actuó el señor Francisco Sucho Neira como enlace intermediario de los agentes encubiertos? ¿Tiene alguna vinculación? Entonces, nosotros pretendemos que aquí, señor juez, no tienen vinculación alguna el señor Francisco Iván Sucho Neira que es un y todavía según la formalización le han colocado cómplice secundario en la imputación. Entonces, señor juez, tenemos estos hechos. Si no hay vinculación alguna y si se fuerza este tipo de vinculación y ahora se menciona que la vinculación sería por conexidad del artículo 31.4 es decir, que hemos escuchado ahora, no se descarta señor juez y esa palabra netamente policial está prohibida en el nuevo código procesal penal. No se descarta que que los 15.000 soles han sido producto de su labor de supuesto brazo legal en la organización. Así hemos escuchado hoy día, señor juez. Entonces, señor juez, si no hay vinculación alguna y el no se descarta es decir, ahí no hay imputación, es decir, no está, el no se descarta en pocas palabras no hay vinculación alguna. Pero por si acaso, vamos a verlo. Eso no es vinculación, señor juez. La conexidad tiene que ser por hechos o por personas. Si no se da eso, ¿por qué vamos a traer acá un hecho que no debe discutirse? Si no debe discutirse en este hecho, en esta prisión preventiva, no hay vinculación alguna, ¿puede originar un juicio de sospecha para la fiscalía un hecho? Sí, pero que lo derive así como lo originó un juicio de sospecha para el delito de tendencia ilegal de armas. Conforme ocurrieron, ya bueno, lo derivó. Como hubo juicio de sospecha respecto al delito de develamiento indebido, le originó un juicio de sospecha y lo derivó. Acá el juicio de sospecha se ha generado un juicio de sospecha respecto al recibo de 15 mil soles y lo hago mío. Esa es la diferencia, señor juez. Entonces, debemos tener en cuenta esa situación. Esa situación es muy importante porque no se puede aceptar o no se puede verificar una discusión de un tema que no tiene vinculación alguna. Entonces, señor juez, prosiguiendo con el marco de mi imputación respecto al delito de falsedad genérica que se ha establecido acá como un supuesto hecho de vinculación y que ni siquiera es para, según los requisitos el 31.4, según los requisitos del 31.4, menciona la fiscalía que se habría realizado para generar impunidad. ¿Impunidad de qué, señor juez? Si acá no hay un sol en la imputación de mi defendido. No hay un sol en la imputación de mi defendido. La imputación es supuestos ofrecimientos. No hay un sol en la imputación respecto a la organización criminal respecto a mis defendidos. Si en otras circunstancias ven por otros coprocesados que se les cobraron 150 soles, 120 soles que se escucharon en las alegaciones, eso no tiene vinculación con mi defendido. Entonces, no se puede verificar que esto se ha hecho para asegurar impunidad alguna porque no hay dinero de por medio. Entonces, si no hay conexión procesal ya verificada, entonces vamos a ver qué es lo que significa investigar un hecho que va en su contra. Señor juez, aquí tenemos ya la sentencia del caso de la obra de guardia y la sentencia de la obra de guardia ha establecido pues que el principio de objetividad en los primeros fundamentos lo establece como imparcialidad y luego lo trabaja y dice es objetividad. Indica que en cualquier situación donde la fiscalía se coloca como juez y parte no puede participar la misma fiscalía. Y acá que se ha evidenciado vamos a verificar en la imputación del hecho que se ha evidenciado dice con ayuda de Francisco Iván Sucho Neira habría alterado la verdad intencionalmente mediante hechos esto es plasmando en un documento denominado recibo presentado ante el equipo 5 del equipo especial de fiscales contra la corrupción para acreditar el origen del dinero incautado. Bien, juez. Si esto no es que lo que se ha intentado es sorprender falsedad genérica es una falsedad si esto no los convierte en perjudicados entonces ¿qué son? Por eso se van simplemente es en agravio de la sociedad esa es la teoría pero la práctica supuestamente en la construcción de la imputación y conforme lo he resaltado acá presentado ante el equipo 5 del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder para acreditar el origen del dinero incautado. Entonces, señor juez es muy clara la vinculación que tiene la fiscalía con este hecho que lo ha traído y pretende probarlo ¿con qué? Con sus propias actuaciones es decir ahora que ha traído aquí ha traído a Francisco Iván Tuchoneira lo ha hecho supuestamente colaborador por un delito ¿de cuántos años es el delito que se hace en el de dos a cuatro años? por un delito de dos a cuatro años lo ha traído y lo ha hecho colaborador eficaz ¿para eso es la colaboración eficaz? Eso es lo que me pregunto o acá que se verifica o que se vislumbra o que se sospecha se sospecha que complicar la situación de mi defendido en este ámbito señor magistrado nosotros entendemos que la defensa tiene una libertad para su alocución y no hemos intervenido porque hasta ahorita no nos presenta nada de su contradictorio sobre fundados y graves elementos de convicción pero señor magistrado si hay que por su judicatura señor magistrado por su intermedio lo que sí solicitamos es que la defensa tenga más cuidado porque está soslayando señor magistrado que esta fiscalía habría tenido presuntas actuaciones irregulares señor magistrado entonces ha hecho definir el tema para no generar lo primero en el tema argumentativo yo soy previsible en la medida que no se afecte a la persona eso no es admisible o descalificar a la persona yo creo que hay términos adecuados y lo segundo entiendo que no ha ido a ver vamos si desea intervenir si desea un espacio para que usted dialogue con su defensa no tengo problema pero hay que buscar los espacios lo segundo estoy dando la primera ronda ustedes han visto amplia estoy siendo muy flexible en dar los tiempos así es que continúe solamente tenga en cuenta eso adelante si señor pues en esa etapa estoy sentando las bases respecto a a pronunciarme sobre los elementos de convicción y como se ha dado bajo el principio y en realidad los distintos delitos ahora que se imputan y que son tres delitos adicionales a los dos que están involucrados es decir a organización criminal tráfico de influencia que es guarda coherencia con la imputación penal desde el desde el mandato de detención preliminar los delitos guardan coherencia pero los otros tres delitos que han aparecido nuevos a partir de detención preliminar no tienen vinculación alguna pero lo que sorprende es que este delito venga a verificarse dentro de una supuesta organización criminal para generar impunidad desde ahí ya es muy difícil y aquí yo iba señor juez yo voy señor juez y por eso también yo voy a que ahora se sustenta en la declaración de un postulante a colaborador colaborador eficaz por un delito nimio señor juez de dos a cuatro años o sea han hecho ser postulante a colaborador eficaz por un delito menor este no es este no es la visión de la colaboración eficaz la colaboración eficaz es para delitos graves tanto así que el concepto de delitos graves lo dan las mismas normas cuando nosotros vamos a casación señor juez que nos pide la norma para irnos a casación mayor a seis años que nos pide para irnos a presión mayor a cinco años entonces son la 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 colaboración eficaz está diseñada para delitos graves no para delitos nimios pero más allá de esa observación legal esa observación sobre la finalidad vamos a ver ahora señor juez dígame sí solamente una precisión doctor disculpe que le interrumpa solamente usted dice estoy siguiéndolo no está más o menos sentando las bases como usted dice de que para ir a casación seis años para prisión preventiva cinco años y para la colaboración eficaz para delitos graves quisiera que en todo caso me diga cuál es la base legal para no aplicar una falsedad genérica si es que existe y me dice el dispositivo y artículo si pudiera o la jurisprudencia lo que digo es que el delito nimio es los delitos de falsedad genérica deben estar vinculados con más delitos para hacer organización criminal mire este delito que nos han traído una persona hace un recibo y la otra persona dice no le he hecho no hay más personas no hay más involucrados no puede haber otros más involucrados así nos ha traído si esto delito de falsedad genérica está como otro por ejemplo hago falsedad genérica para traficar terrenos hago otro tipo se entiende la colaboración eficaz pero cuando se puede ingresar una colaboración eficaz aprobaría un señor juez por este hecho para que se haga postulante a colaboración eficaz esa es la evaluación que se debe exigir con qué fecha 31 de mayo de 2024 porque luego su colaboración del señor Francisco sucho negra se ha ampliado pero por otros hechos ese es diferente pero el 31 de mayo de 2024 solamente había un hecho sencillo y simple un recibo donde la otra persona el colaborador dice yo no le he firmado ese es el hecho nimio señor juez por eso yo le digo nimio no es que no digo que está prohibido pero si existe una base legal nada más solamente para que continúe no le interrumpo el 473 y también establece los delitos contra la fe pública por eso le pregunto hay una base legal específica que diga que solamente opera para delitos graves de tal voltaje de pena combinada o no ah eso no se entiende de la relación de una de una relación de una evaluación sistemática 473.3 a ver que norma otro por favor para si antes de que continúe si requiere hago pausa doctora usted me dice porque yo le estoy pidiendo ese dato como usted me ha introducido la idea que va para delitos graves no se le estoy pidiendo ese ya a ver qué artículo escucha 474 a ver un momento por inciso 2 parágrafo C yo le digo en este sentido doctor no está prohibido pero estos delitos nimios conforme yo lo he descrito gráficamente donde hay una persona no debe leerse aislado sino sistemáticamente para acogerse señor juez a una colaboración eficaz no tiene que ser un delito nimio porque esta norma la procedencia que dice los delitos que pueden ser objetos de acuerdos son los siguientes asociación ilícita ahora organización criminal de 8 a 15 años terrorismo penas altas lava de activos penas altas delitos informáticos penas tiene penas hasta 8 años de acuerdo a la gravedad con agravantes hasta 10 años contra la humanidad eso obviamente tiene penas altas trata de personas penas altas sicariato ni que decirlo penas altas para todos los casos de criminalidad organizada prevista en la ley de la materia acá hay una criminalidad organizada no concusión también penalta hasta 15 años peculado hasta 10 años de acuerdo al monto también se va agravando corrupción de funcionarios delitos tributarios delitos aduaneros contra la fe pública y contra la orden militar siempre que el delito sea cometido en concierto con por pluralidad de personas entonces lo que se exige es que no sea un delito nimio porque la ley penal se va a concentrar a los delitos graves que están acá de una lectura sistemática entonces 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 señor juez tenemos aquí quien nos ha traído a Francisco Iván Tuchoneira en esta en este delito dos personas uno que dice no y el otro que dice sí para la Fiscalía esta situación hace ya acogerlo a colaboración eficaz el 31 de mayo 2024 es decir es un postulante a colaboración eficaz según la Fiscalía con el elemento uno el elemento dos el cuatro ha ha verificado que ha verificado que está corroborado el dicho porque supuestamente el 7 de mayo de 2024 no hubiera venido a la Fiscalía eso dice ah perdón al despacho de a la oficina del del estudio Castañeda y Menacho entonces señor juez eso eso se afirma a manera resumida porque luego voy a trabajar ya cada tema de inferencia probatoria pero tenemos que verificar aquí señor juez y aquí me voy a quedar señor juez para luego ya verificarlo más adelante de forma más detallada porque tengo que hacer el examen de los de el razonamiento probatorio que ha realizado la Fiscalía tenemos que verificar fiabilidad y credibilidad señor juez quien es Suicho Neira quien es Suicho Neira le estamos creyendo a Francisco Iván Suicho Neira que de historias de conocimiento público que como se ha grabado la situación jurídica de dicha persona se ha grabado la situación jurídica en primer lugar cuando vino a la Fiscalía otro excliente así como el señor Inciso era excliente ahora por coincidencia hay un otro excliente que viene a declarar en contra de mi defendido Mateo Castañeda por un recibo el señor Suicho Neira es un excliente de hace dos años señor juez desde 2022 está regularmente contratado a la oficina conforme ha exhibido a la Fiscalía el contrato ha hecho sus pagos y ahí la Fiscalía menciona no el examen de la Fiscalía respecto al contrato y los pagos es un examen meramente con una visión formalista con una visión netamente de derecho público ya vuelvo a repetir que en la actividad privada no es así los que hemos litigado sabemos cómo es la situación cómo es caminar y cómo es litigar en este sentido y cómo es agenciarse también y cobrarles a un cliente por más que tengas la formalidad de un contrato y esto ya es por máxima la experiencia de los que hemos litigado sabemos que un cliente al final no termina de pagar el contrato que me diga un abogado litigante si todos los clientes que han tenido todos le cumplieron en el mes en el día que estaba en su contrato ninguno señor pues eso sí lo puede afirmar con conocimiento de causa ningún abogado litigante puede venir y eso por eso digo eso es una máxima de la experiencia ningún abogado litigante puede decir que su cliente le pagó en el día que estaba en su contrato ni le pagó conforme estaba el contrato no señor pues máxima de la experiencia simple y sencilla y más en el área penal las últimas cuotas ni pagan eso es lo cierto señor pues entonces en este sentido se tiene que verificar quien es suyo investigado por la base de activos dos años de proceso formal normal de proceso como debe ser y aquí señor juez le ruego porque aquí me voy a quedar porque tengo que trabajar los demás elementos ya que la fiscalía ha trabajado acá creo que he puesto ya mi la visión del presente caso la visión de cómo ingresa el presente caso cómo se sustenta sólo en la declaración de Sucho Neira y cómo yo ahora voy a declarar voy a tratar señor juez de acreditar también mi visión de los elementos de convicción de la fiscalía y los contraindicios que se ha ingresado señor pues ya le ruego ahí su comprensión para poder terminar de procesar todas las inferencias probatorias que la fiscalía ha ingresado señor magistrado si me permite un minuto vamos a escuchar a ver está dando sus razones ahora la escuchó la igualdad de las partes señor magistrado no solamente es desde la visión de la defensa sino también desde la visión del ministerio público esta fiscalía ha cumplido ha respondido en el momento no hemos puesto ninguna traba para continuar ahora bien la defensa ha aceptado que va a concluir el día de hoy su primera intervención entonces en mérito a ello señor magistrado solicitamos que se le exhorte la defensa a que termine porque estos fundados y graves elementos de convicción del hecho 6 no son nuevos ya se les ha trasladado desde hace días señor magistrado y el día de hoy si bien hemos presentado una integración pero son dos elementos señor magistrado la defensa nos ha presentado seis seis escritos con muchos más elementos y esta fiscalía no ha mostrado oposición alguna voy a resolver ya este este pedido ante todo por favor para que hagas el conteo de la doctora cuánto ha tenido para tener en cuenta dos horas dos por favor doctora para que anote para que anote también doctor Barriga dos horas con cinco minutos la intervención de la fiscalía en este hecho 6 y la intervención del doctor Barriga hasta ahora descontando los dos minutos de discusión por favor un momento por favor y voy a definir los 31 minutos hasta ahora teóricamente por favor anote 31 minutos teóricamente le queda una hora y treinta aprox para que anote bien doctores bueno se ha presentado un incidente por ahora voy a suspender razones uno porque introdució la fiscalía nueva información y lo otro es por esta última vez doctor Barriga más bien le voy a pedir que lo sucesivo ya no voy a hacer terminamos de hacer los bloques y los bloques van a ir de ida y de vuelta doctora por esta vez voy a tener en consideración ellos pero trabajamos el lunes señor magistrado siempre esta fiscalía es respetuosa de sus pronunciamientos no obstante queremos dejar constancia que no es la primera vez que la defensa y hablo en general señor magistrado de todos los investigados que ahorita han intervenido que tiene sorpresivamente estos pedidos de suspensión ya vamos a plantear dejar la regla de juego ya desde ahora la regla desde ahora de juego no solamente para el doctor Barriga sino para los que vienen ya va a ser bien clara este va a ser la discusión de ida y vuelta ya o sea de ida y vuelta para que el tema esté equilibrado salvo que se presente pues en una circunstancia súper extraordinaria ya así que por favor doctor Barriga por ejemplo si la siguiente sesión trabajamos el bloque peligro procesal y ingresa la fiscalía termina usted ¿sí? ya entonces ya por favor voy a pedir que tenga en cuenta eso ¿sí doctores? bien por ahora voy a suspender la audiencia porque tengo también que resolver hay un incidente que tengo también pendiente y también tengo otro incidente en otro caso que también ya se me está están protestando las partes yo entiendo con justa razón pero estamos todo el día en audiencia ¿no? voy a tratar de ver ese tema y aparte tengo que verlo otro doctores siete y diez de la noche por favor vamos a trabajar solamente el lunes y el martes voy anunciando ya para que ustedes tengan en cuenta así que lo que les voy a pedir es ser más vamos a tratar de ser más eficientes en el uso del tiempo nada más bien